y aquí les estoy presentando la interfaz del honor 90 obviamente este no es el tema original ese yo ya se lo cambié y aquí pueden ver que en la primera pantalla se ve la hora la ubicación la fecha el clima y pues ahí también está puesta en la parte superior muy chiquitito el nivel de la batería obviamente este cuando viene no está si uno se lo tiene que configurar si es que le gusta ver el porcentaje a mí sí me dice nada que no le he puesto aún el cine que está activa la protección ocular a mí la verdad es que me gusta mucho la protección ocular que trae o no aquí está el centro de control donde se puede ver pues los ajustes de acceso directo que trae obviamente uno esto lo puede modificar después sobre todo los que están en la parte de acá vean yo le tengo puesto el descanso visual y fíjense que si se nota la diferencia entre el resto de las marcas el buen trabajo que hace el honor para el cuidado de la vista al menos yo he notado que en mi vista a pesar de que uso lentes cuando uso los smartphones de honor no lagrimo tanto o lagrimo muy poco no me cansa la vista puedo estar horas con el teléfono usándolo y como pueden ver aunque es de día bueno no están viendo que es de día pero estoy grabando de día se puede dejar la protección y no tiene problema en la visualización porque a veces en otras marcas le pones la activación de la protección de la vista y enseguida se baja la iluminación y no se ve tan agradable que digamos y pues para los que me estaban preguntando acerca de las funciones del asistente de honor que se llama yo yo pues aquí como pueden ver hay una carpeta que sólo está mostrando pues las aplicaciones que recientemente yo entré en realidad no es un asistente digital como los que maneja pues no no va a ser nada más tal vez en asia sí pero en méxico y en el resto de países no lo hace también aquí tienen la carpeta de aplicaciones esenciales que lo que muestra es la aplicación de temas que es donde yo entré recuerden que los temas y la tienda de honor a veces no aparecen porque cuando se está realizando la configuración no se habilitan para que aparezca entonces en algunos modelos pues aparece de cajón pero en otros si no nos ven aparecer es por eso ahí está el acceso a los ajustes el calendario el reloj las notas el archivo es el gestor del sistema el correo y si se quiere se agregar alguna aplicación más no vamos a salir de ahí y aquí pueden ver la aplicación mi honor mi tienda de apps que es el mismo caso que los temas en los ajustes cuando se está configurando el equipo si desean que les aparezca le tienen que conceder el permiso y eso es importante revisar muy bien qué aplicaciones se les está dando el acceso obviamente la típica carpeta de google la play store abajo pues están los adicionales iconos del teléfono de chrome la cámara es a los mensajes y si nos pasamos a la segunda pantalla aparece el centro de juegos no confundir el centro de juegos con las herramientas de juegos que incluye honor no aquí esto es como en un play store pero separado solo para juegos que tiene honor aparece una carpeta de sugerencias la carpeta de herramientas todo esto yo no lo he movido así como vino se configuró solo es el tema lo que le cambié ahí está la carpeta de contactos el clima calculadora la grabadora el modo espejo la brújula el device clone para pasar la información de su antiguo smartphone el modo viaje y las herramientas de sim salimos de ahí y tiene otra carpeta llamada principales que nos puso ahí pues estas apps que yo la verdad no las descargas ahorita se descargaron así vino obviamente ustedes si no les interesa la pueden borrar y pues ya ya también vino netflix facebook tick tock y booking.com esas son de fábrica no las tienen que descargar las restantes y esas son las que yo ya bajé y finalmente pues las últimas pues es la carpeta o más bien la ventana de noticias de google pero pues eso ya el discovery news que da el gusto de cada persona aquí pueden ver este esta es la herramienta de optimización que maneja honor ahí pueden entrar para revisar los estados de la batería notificaciones la limpieza el uso de datos llamadas bloqueadas y el análisis de virus y este es el menú principal que tiene de ajustes honor la pantalla principal y fondo de pantalla pantalla brillo sonidos notificaciones datos biométricos aplicación recuerden que en aplicaciones está la parte para habilitar los juegos eso ya se los mostré en otra parte seguridad emergencia seguridad privacidad ubicación bienestar digital el asistente que ya les comenté que en realidad no tiene caso que lo habilite en funciones de accesibilidad usuarios cuentas google sistema actualizaciones y acerca del teléfono recuerden que para personalizar sus apariencias aquí aquí está si desea mostrar la pantalla siempre activa la función cambio de portadas es muy importante que la deshabiliten obviamente si no quieren estar gastando de más sus datos a mí no me gusta que esté active vean yo la tengo deshabilitada porque si no te vas a estar cambiando los fondos de pantalla y consumiendo tus datos ahí están los iconos los ajustes de la pantalla principal como quien el diseño alineado si quieren las noticias pues lo ponen google discover o dulce no lo uso pero con el propósito del review se lo habilito es su propio buscador que el cambio de iconos el de fondo de pantallas y aquí pues yo siempre le busco en las que son gratuitas y desean alguna firma y lo que no se puede modificar es que desaparezca google pay en la esquina inferior izquierda y eso es rápidamente la interfaz del honor 90